Fue presentado el roster y el uniforme de los Rojos del Águila de Veracruz para esta temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. Llama la atención el uniforme retro que utilizarán los Rojos del Águila inspirados en la época de Martín Digo. Vamos a escuchar a don José Antonio Manzur Galán, presidente del Consejo de Administración de los Rojos del Águila. Atención porque el Águila buscará ser campeón nuevamente en el 90 aniversario de la Liga Mexicana. Sí es, así es, así es. Insisto, lo decía yo ahora, el Águila ya tenía 22 años de haber nacido cuando nació la Liga Mexicana. Lo que nos da una satisfacción es ser el equipo deportivo más antiguo que existe en México. Todos los años son un reto, todos los años trabajamos para lograr ese anhelo de ser protagonistas y como siempre darle a la afición, a los aquí de afición de Veracruz, que siga el Águila siendo el glorioso Águila de Veracruz y gran protagonista del béisbol mexicano. ¿Daila? Bueno, sí, es una época retro. Vamos a usar para festejar los 90 años de la Liga. Queremos cada sábado hacer un homenaje a uno de los peloteros inmortales que han pasado por el Águila de Veracruz y que han logrado dejar huella y haber dejado su número retirado en el béisbol mexicano y sobre todo en el Águila de Veracruz. Ahí lo ha comentado por don José Antonio Manzur Galán, presidente del Consejo de Administración de los Rojos del Águila. Llama la atención que el uniforme retro se utilizará los días sábado en homenaje a aquellos jugadores que formaron el glorioso Rojos del Águila de Veracruz. El encargado de lanzar la primera bola este sábado será el maestro Luis Güellner, anotador oficial de los Rojos del Águila de Veracruz y decano de todos los anotadores de la Liga Mexicana. Desde Veracruz, para más deportes, Paola Ríos.